Vamos a cambiar de materia, porque el fiscal general de la república continúa en lucha anticorrupción con tramas que vincula al estatal petroleras de PDVSA, además de nuevos delitos económicos. Él ofreció una rueda de prensa más temprano. Vamos a llevársela de manera íntegra a sus hogares a través de nuestra pantalla. Escuchemos al fiscal. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, efectivamente, el Ministerio Público, querida el día de hoy, hacer del conocimiento de la comunidad nacional avances sumamente importantes en nuestra lucha contra la corrupción porque demuestran, en primer lugar, que las investigaciones que iniciamos hace un año, cuando fuimos designados por la Asamblea Nacional Constituyente como Fiscal General de la República, logrando la aprehensión, en este momento, en el caso de PDVSA, de aproximadamente 100 gerentes de nuestra industria petrolera, y la judicialización de otros casos que voy a leer a continuación, logra como principal objetivo que se certifica, se ratifica, se revaloriza la credibilidad de esta institución y de nuestros fiscales y, por supuesto, de nuestra titularidad en la acción penal. Y voy a colocar dos grandes ejemplos de esta introducción que he dicho que ratifica el prestigio que el Ministerio Público ha tenido en la lucha no solamente contra la corrupción, sino contra la delincuencia organizada, siempre contando con el apoyo del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, como jefe de Estado, a vida cuenta que la lucha contra la corrupción se ha convertido en un asunto y en una política de Estado. Quiero detallar dos casos, por ejemplo. El de Fertinitro, conocido en su momento como la fiesta del millón. Recordemos que en el mes de junio nosotros hicimos la denuncia pública de este hecho irregular y anunciamos algunas aprehensiones. Pues bien, nosotros en aquel momento dijimos que la empresa mixta Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela, con mayoría Fertinitro, con mayoría accionaria del Estado venezolano, se encontraron múltiples irregularidades en dos contratos adjudicados a la empresa GUS Production. Por un monto de un millón cuarenta y un mil trescientos setenta dólares. Para la realización de la fiesta de fin de año, para su personal, oígase bien, realizada en diciembre del año 2016, ¿por qué el antiguo Ministerio Público no investigó este hecho? Bueno, porque no le importaba para nada la lucha en contra de la corrupción, porque estaban inmersos más bien en el delito de corrupción, ya que su titular, su extitular, era la principal jefe del cartel de extorsión que aquí había. Por estas irregularidades se solicitaron la detención de cinco personas, entre ellos cuatro altos gerentes de la empresa, que violaron procesos internos, incumplieron procesos solicitatorios. Contrataron a una empresa que no estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas. En aquella fecha, del 2 de agosto, la ciudadana Alejandra Moya, presidenta de la empresa GUS Production, y esto es lo importante que quiero destacar, se acogió a la figura de la delación, que es una garantía procesal. No solo admitió los hechos, sino que reveló datos, detalles, de quienes eran sus cómplices. Y en ese sentido, con su testimonio, se corroboró cada una de las irregularidades que el Ministerio Público previamente, por nuestra vocería, había anunciado. Adicionalmente, involucró a una nueva persona, que fue la que facilitó que estos contratos le fueran asignados a la empresa, por supuesto, de la imputada. Esta persona obtuvo el 10% de cada contrato concedido a esta empresa, y fue la persona que proveyó la cuenta en dólares para los depósitos de moneda extranjera, que se procesaron ilegalmente en la empresa Fertinitro. Con la complicidad, vean ustedes, de cuatro gerentes. El gerente general, el gerente de recursos humanos, el gerente de finanzas y la supervisora de asuntos públicos. Según la delación, esta persona se habría quedado con la suma de 352.213 dólares que habría repartido entre los directivos de Fertinitro. Por lo tanto, se ha librado la orden de aprehensión en contra del ciudadano Juan Manuel Requesen Paez, presidente de la empresa Servi, Reik Global Sociedad Anónima, con sede en Panamá, dueña de la cuenta donde fueron depositados los pagos en dólares, objeto de la investigación. Los delitos a imputar son los siguientes. Peculado, loso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Vean lo importante entonces de nuestras investigaciones, en tanto, cuando las anunciamos, tienen no solo un resultado final, sino que quienes aparecen como involucrados, finalmente, y ha sido una recurrente, de hecho, se acogen a la figura de la delación para coayudar a que las investigaciones culminen como debe ser. Tenemos otro ejemplo, y lo quiero señalar. El caso de la Oficina de Inteligencia y Mercadeo y Política Petrolera de Viena. Nosotros lo denunciamos el año pasado, diciembre del año 2017. Informamos sobre un grave caso de corrupción ocurrido en esa filial, en esa oficina, en donde se le causó un daño patrimonial a la República Bolivariana de Venezuela por haber subvalorado nuestro petróleo, colocándolo al nivel del precio del petróleo mexicano, e incluso contratando con una empresa cuya sede se encuentra en Inglaterra a la hora de un litigio, imagínense ustedes, tamaña traición, para que finalmente, según nuestra investigación, se le vendiera información confidencial de Estado a clientes que eran supuestamente proveedores de la industria petrolera venezolana. Pues bien, en este sentido, nosotros dijimos que entre el año 2009 al 2015, producto de este hecho, se le causó un desfalco a la República de 4.800 millones de dólares. Por este caso, se emitieron cuatro órdenes de aprehensión contra los responsables de dicha oficina, entre ellas, la directora general de la oficina para la determinación del crudo de exportación de PDVSA, Nelly D'Aizarra, quien resultó aprendida. Lo importante de esto es que, en la audiencia preliminar, esta exfuncionaria admitió los hechos. Repito, esta exfuncionaria admitió los hechos en su totalidad, siendo condenada a cinco años y ocho meses de prisión por los delitos de peculado de los impropios, concierto de funcionarios con contratistas y asociación para delinquir. Es importante destacar que por esta admisión de los hechos quedan al descubierto las responsabilidades de quienes aparecían como los gurús del petróleo y cuando hicimos la denuncia quisieron aparecer como prácticamente los intocables, los inomarables. ¿Qué dirán ahora? Que en una audiencia preliminar con pleno, ustedes saben, poder a la hora de un juicio penal, puesto que la admisión de los hechos revela en totalidad, según dice la exfuncionaria, que lo denunciado por el Ministerio Público efectivamente así ocurrió, entre ellas la responsabilidad de Bernard Momer, prófugo de la justicia, Iram Aquiraz de Momer y Mariana Teresa Serpa. Es bien importante esto porque nuevamente revela que cuando se hizo aquella denuncia, ¿verdad?, el Ministerio Público estaba en el camino correcto. Lo que habíamos dicho, lo que habíamos denunciado, algunos quisieron polemizar al respecto, entre ellos un exministro prófugo con orden de captura internacional que quiere lavarse la cara escribiendo paguatadas cada domingo, creo, aparece como principal responsable, puesto que fue el autor intelectual de esta oficina. ¿Qué va a decir ahora? ¿Cuándo? Repito, la directora general de la oficina para la determinación del crudo de exportación detenida bajo investigación del Ministerio Público Nelly de Aizarra admitió en su totalidad todo lo presentado por nuestros fiscales. Obviamente lo que queda es que se presenten ante los tribunales y paguen por los delitos cometidos en desfalco a la nación y en detrimento de la industria petrolera venezolana. Yo quiero hacer un balance final de esta gesta anticorrupción que ha sentado un precedente en la historia republicana, repito, contando con el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de la Asamblea Nacional Constituyente, del TCJ y de los órganos auxiliares de justicia, lo más importante de la comunidad y del pueblo en general. Hasta este momento se han aprendido 885 personas por delitos de corrupción, se han acusado 989 personas, han sido condenadas por la misión de los hechos 569 personas, han sido condenadas en un hici oral y público 47 y se han realizado 52 allanamientos. pero como estamos en una onda en este momento también de informar lo que este Ministerio Público ha hecho en el combate a los delitos económicos, quiero destacar rápidamente que apenas el presidente de la República hizo los anuncios sobre el nuevo plan económico y el combate a la especulación y al remarcaje, nosotros inmediatamente creamos una comisión integrada por 68 fiscales especialistas en delitos económicos que están desplegados en todo el territorio nacional. En una semana hemos recibido 114 casos de los cuales 111 se presentaron en flagrancia personas que fueron detenidas en el momento de la comisión del hecho punible con un total de 131 personas detenidas quedando 92 privadas en libertad 29 ciudadanos quedaron con medida de cautelares sustitutivas de libertad y 10 con libertad plena. Entre los privados de libertad se encuentran varios gerentes de grandes cadenas quienes estaban especulando y acaparando producto de la cesta básica en perjuicio del pueblo. Los delitos por los cuales han sido presentados los ciudadanos anteriormente mencionados en la cifra dicha son reventa especulación acaparamiento boicot y desestabilización de la economía. Queda claro que para este ministerio público seguirá siendo un punto de honor el combate a la corrupción en cualquiera de su forma de manera impecable con pruebas presentándolo las garantías judiciales del derecho a la defensa del debido proceso pero siendo justos a la hora de sancionar a quienes han defalcado este país y han buscado querer o intentar querer que sus delitos permanezcan impunes. Igualmente el caso de los delitos económicos se puede observar que en tiempo récord y esa es la instrucción que le damos a nuestros fiscales superiores así como el fiscal general de la república hace unas horas inspeccionó de manera sorpresiva un farmatodo en horas de la noche la instrucción se la damos a nuestros fiscales superiores a que inspeccionen las grandes cadenas de manera sorpresiva a la hora que fuera para que se entienda que no vamos a permitir ni el remarcaje ni la violación a la alteración de los 25 productos regulados por el gobierno nacional para la protección de nuestro pueblo. Muchas gracias.